El BCR ha lanzado los nuevos billetes. Estamos viendo el billete de 100 soles que tiene a Pedro Paulet y además en el de 10 soles aparece Chabuca Granda. Nuestro compañero Marlo Rojas nos va a dar toda la información. Adelante Marlo. En vivo. Así es, muy buenos días en estos momentos. Buenos días Perú. Ha llegado hasta el BCR y yo tengo en mis manos justamente los dos billetes nuevos, tanto de 10, de 100 soles que tengo aquí justamente en mis manos, la exclusiva y el de 10 soles son los nuevos billetes que van a empezar a ingresar a circulación del mercado peruano a partir de hoy y que justo son además ya emitidos este mes de julio, mes del bicentenario de la independencia del Perú y tenemos a dos personajes importantes justamente también que han participado a lo largo de nuestra historia y para eso vamos a conversar justamente con el funcionario del BCR. Ubíquese aquí por favor para que nos explique, para que nos cuente de qué personajes estamos hablando porque tenemos a dos ilustres de nuestra historia, la gran Chabuca Granda, conocida internacionalmente, cantante, compositora y Pedro Paulet y queremos saber por qué eso es un trabajo que lleva más de tres años aquí en el BCR. Muy buenos días, efectivamente Marlo, este es un trabajo que se ha iniciado hace más de tres años y que hoy día se ve cristalizado pues con la emisión de estos nuevos billetes. Como tú bien has dicho, en el billete de 10 soles tenemos a nuestra conocidísima Chabuca Granda y en el billete de 100 soles tenemos al científico Pedro Paulet que también bastante conocido, es pionero de la astronáutica y el inventor del famoso avión cohete. El de propulsión. Estos billetes son emitidos, además Claudia Pamela, el mes de julio, mes del bicentenario y tenemos justamente al precursor también de la aeronáutica y a la gran Chabuca Granda. Así es. Otro tema importante también es que los reversos de los billetes cuentan con motivos de nuestra flora y de nuestra fauna. En el billete de 10 soles tenemos a la vicuña y tenemos también ahí la flor de amancáes, mientras que en el billete de 100 tenemos el polibrícola de espátula que es una ave endémica del Perú y tenemos la orquídea Frangnipedium covaqui que también es una flor endémica de nuestro país. Ahora, queremos saber cómo reconocer, ¿verdad? Porque estos dos billetes entran en circulación a partir de hoy. Estamos en vivo para Buenos Días Perú. Aquí tenemos justamente el billete de 10 soles. Miren qué bonito es, tiene un color verde claro, ¿verdad? Atrás tenemos pues a nuestro auquénido de preferencia, la vicuña, ¿verdad? Y la flor de amancáes y también aquí el nuevo billete de 100 soles que en la parte de atrás tiene al colibrí. Miren, qué mejor que conmemorar. Muy bonito el diseño, de verdad. Personajes ilustres. ¿Cómo reconocer estos billetes? Correcto. Miren, nosotros estamos desde hace varios años con una campaña que creo que ya todos conocemos, el toque mire y gire. Son tres acciones que todos hacemos cuando recibimos un billete. Entonces tocamos el papel, miramos la marca de agua y giramos para ver la tinta que cambia de color. Lo mismo podemos hacer con estos billetes. El papel de nuestros billetes es algodón puro, 100%. Por lo tanto, la textura es exactamente la misma a los billetes que actualmente circulan. Tenemos la marca de agua que está ubicada en esta zona blanca que se ve al trasluz. ¿Qué reproduce esta marca de agua? Estamos viendo, vamos a tratar de hacer zoom. Estamos viendo. Ahí está, ¿ves? Si hacemos una contraluz, ahí se observa a la gran chabuca. La gran chabuca, un triángulo con unos puntos oscuros y dentro del triángulo el valor en números. Eso es la marca de agua. Luego tenemos en el famoso gire, que le decimos a la gente que gire el billete, tenemos acá un hilo que cambia de color de violeta a bronce. Y en el caso de 100 soles, cambia de fucsia a verde. Pero además, tienen unas imágenes en movimiento. Si yo giro el billete levemente, no sé si se puede ver en la cámara, hay un cambio de color, y en el caso de los billetes de 100, hay unos círculos que se mueven de arriba hacia abajo. Ahí está, sí se ve. Mientras que en el billete de 10 soles hay unos cuadrados que se separan y se cierran, se separan y se cierran en la medida que yo giro el billete. Esto es en el hilo. Pero también todos conocemos la tinta que cambia de color. Entonces, por ejemplo, en el caso del billete de 10 soles, tenemos acá esta tinta que cambia también de violeta a bronce. Es el mismo par de colores del hilo de seguridad. Si yo giro el billete, hay un cambio de color y aparte hay unas figuras en movimiento dentro de esta figura geométrica. Y en el caso de 100 soles, también cambia de color del mismo par de color del hilo, de fucsia a verde. Pero además, hay unos círculos que también, al igual que en el hilo, tienen un movimiento. Entonces, estoy iniciando el círculo. Vivo para Buenos Días Perú. A ver, pueden moverlo. Ahí se ve, se ve bien. Aquí donde está el hilo, ¿verdad? Se encuentra en movimiento. Ahí, compañeras, me indican. Ahí se ve bien. Sí, sí, se ve claramente. Ahí estamos apreciando envío para Buenos Días Perú. Correcto. Entonces, la idea es que estos billetes son billetes modernos, son billetes seguros. Y un tema importante es que van a circular simultáneamente con los de antiguo diseño. Los de diseño actuales van a circular simultáneamente con estos. Las escuchamos, Claudia. Pamela, no sé qué les parece porque realmente... Hermosos. El diseño está muy bonito. Miren, el de 10 soles, de este color verde, el de 100 soles con Pedro Paulet, nuestro científico, ¿verdad? Peruano. Y con el colibrí en la parte posterior. Hermosos. De verdad que me va a dar mucha pena gastarlos. Voy a preferir coleccionarlos. Hay un detalle también que justo a través de las redes sociales el BCR ha colocado, que es el registro para invidentes dentro del billete. A ver si se lo preguntas al funcionario con el que estás. Correcto, sí. Muy bien. Muy buena la acotación. Si ustedes ven en el borde lateral del billete, en el caso de 10 soles, pueden ver que hay cinco líneas diagonales que terminan con un punto circular en el extremo. El billete de 10 soles tiene cinco líneas. El billete de 20 va a tener cuatro. El de 53, el de 100, ustedes pueden ver que tiene dos líneas diagonales. Y el de 200 tendrá una. Por lo tanto, por la cantidad de líneas que están en relieve, el invidente puede percibir, puede contar esas líneas y saber de qué denominación se trata, qué billetes está recibiendo. Y no se gasta con el tiempo. Dos billetes inclusivos. Así es. Ahora, cabe señalar que este registro para invidentes también está en los billetes actuales en circulación. ¿Correcto? Simplemente que lo que se ha hecho ahora es cambiar el diseño del mismo. El diseño, sí. Estaban preguntando justamente en estudios si esto se desgasta con el tiempo. Se va deteriorando poco a poco de repente con el tiempo. Sí, efectivamente, todo lo que son las impresiones en relieve de cualquier billete del mundo, con la circulación se va desgastando. ¿Correcto? No hay registro para invidentes en ningún país que pueda durar todo el tiempo que dura el billete. Lamentablemente hay un desgaste natural. Sin embargo, este... Los billetes se renuevan. La textura del papel con el tiempo puede significar un elemento de seguridad para el invidente, pero además tendría que siempre ir acompañado de alguna persona para que lo pueda apoyar en ese sentido. Y bueno, realmente, Claudia, Pamela, son billetes muy bonitos que conmemoran justamente esta fecha importante. Marlo. Es un trabajo de hace más de tres años aquí en el BCR, el de 100 soles con este color celeste, ¿verdad? Y bueno, el de 10 soles que realmente no da ganas ni siquiera de gastarlo, sino más bien de guardarlo y hasta enmarcarlo, ¿no? Muchas gracias por tu opinión. La verdad que ha sido un trabajo bastante arduo por parte del Banco Central, los técnicos, los funcionarios del banco durante más de tres años y medio. Además, con el tema de la pandemia, todas las actividades se ralentizaron un poco, pero finalmente logramos obtener un buen producto para la ciudadanía, que eso es lo importante. Marlo, una chiquita. Sí, ya sabemos qué personajes van a ir en el de 20, en el de 50 y en el de 200. ¿Qué? Bueno, ¿nos podría adelantar de repente un poquito para Buenos Días Perú? Claro que sí, esto ya salió en la nota informativa. En el billete de 20 soles va a estar José María Arguedas, en el reverso la figura del cóndor y la flor de la cantuta. En el billete de 50, María Rosborosky y el jaguar como motivo principal y la puya Raimondi como parte de la fauna, de la flora. Y en el billete de 200, la pintora Tilsa Tsuchilla y en el reverso el galleto de las rocas. Bueno, ahí teníamos este adelanto justamente de Abraham de la Melena, que es funcionario del BCR. Y nosotros con estos dos billetes que realmente están bien bonitos. De vuelta, de vuelta, de vuelta. Tráeme uno. Claro, realmente para conmemorar el Bicentenario, compañeras, Claudia Pamela. Gracias a Marlo, gracias también al funcionario que amablemente nos ha dado a conocer hoy todos los detalles de estos billetes que van a estar en circulación en simultáneo con los que ya teníamos. Pero qué importante que a través de esto sigamos conociendo y recordando la historia. Así es, ¿no? Porque renovamos también nuestro amor por nuestro país y por nuestros personajes representativos que forman parte de nuestra historia. Gracias, Marlo, nuevamente por la información.